¿Cómo están? Muy buenas tardes, faltan poquitas horas para vivir esta segunda vuelta de las elecciones para gobernadores regionales en 13 de las 16 regiones de nuestro país. Solo no se someterán a este proceso eleccionario las regiones de Aysén, Magallanes y Valparaíso que ya eligieron a su respectivo gobernador. Acá en la región metropolitana competirá el candidato de la democracia cristiana Claudio Orrego versus la candidata del Frente Amplio, Karina Oliva. Los dos tuvieron una votación bastante similar en la primera vuelta por lo que se espera que sea una contienda bastante peleada. Estamos a esta hora de la tarde en el Estadio Monumental, uno de los centros de votación más importantes de la comuna de Macul porque acá está todo listo y dispuesto para recibir a los votantes el día de mañana. La recomendación, por supuesto, y considerando que la región metropolitana ha ingresado a una cuarentena total, sus 52 comunas, es asistir a votar con su carnet de identidad. Eso es lo único que le solicitarán en el caso de que usted sea fiscalizado. Por supuesto, también se llama a portar la mascarilla, eso es obligatorio en cada uno de los lugares locales de votación de nuestro país. Y también la invitación se extiende a traer el lápiz de pasta azul para no compartirlo precisamente con los otros votantes. Hoy día conversamos con el alcalde de la comuna de Macul, también con el jefe de este local precisamente del Estadio Monumental. Ellos nos contaban cómo se preparan para estas votaciones que viviremos el día de mañana. Los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. Primero, hacer un llamado a toda la comunidad a participar de este importante proceso eleccionario. Se definen evidentemente los destinos de la región en esta segunda vuelta de gobernadores y gobernadoras. Uno de los locales más grandes, el más importante que tenemos en la comuna y probablemente también uno de los más grandes que tenemos en la región. Viene mucha gente a votar y van a estar todas las medidas sanitarias para poder recibir a quienes lo hagan en esta segunda vuelta. Nos encontramos con personal suficiente para asegurarle a la gente que puedan venir tranquilamente a cumplir con su derecho y apoyar a la labor del servicio electoral a que puedan ejecutar la elección del día domingo sin ningún problema. Con lo que respecta a la seguridad exterior, hay anillos de seguridad dispuestos por carabineros y también trabajamos de forma coordinada. 13 millones de personas hay habilitadas para sufragar en las elecciones que se vivirán el día de mañana. Más de 2.300 locales de votación que están ubicados en distintas zonas, por supuesto, de todo nuestro país. Esta vez ha ocurrido algo bastante importante, es una información que hay que dar respecto a los vocales de mesa, porque según indica el CERVEL y considerando también que se espera una baja participación ciudadana, no es la idea. Por eso se extiende la invitación a que las personas puedan asistir a votar siempre y cuando sea en la medida de lo posible. El CERVEL ha anunciado que se podrán conformar mesas con dos vocales, los primeros que lleguen, aunque por supuesto no es la idea que no asistan todos los vocales de mesa que están designados precisamente por el CERVEL, comprendiendo que hay multas que van entre los 100.000 y 400.000 pesos para los vocales que no asistan a su deber cívico, pero también es importante mencionar que los vocales de mesa reciben una asignación, una cantidad de dinero por asistir a sus locales. Pero lo último que se ha informado es que se podrán conformar las mesas solo con dos vocales, eso para facilitar el proceso eleccionario y que no se demore más de lo que esperan desde el CERVEL. A las 8 de la mañana abren las mesas en los distintos locales de votación a lo largo y ancho de nuestro país. Tenemos las declaraciones del presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, quien confirma esta información respecto a los vocales de mesa. Los invito a que pasemos a revisarlas. En virtud de la disposición 41ª de la Constitución, le hemos otorgado la facultad a los delegados del local, a partir de las 9 de la mañana y en el caso que lo sea necesario, que puedan hacer funcionar las mesas solo con dos vocales en una forma extraordinaria, para tenerlas todas constituidas lo antes posible y así poder atender a los electores que correspondan. Bien, es importante mencionar que para facilitar este proceso eleccionario, el día de mañana habrán diversos servicios de transportes gratuitos a lo largo y ancho del país. Acá en la región metropolitana, el metro y el metro tren nos serán totalmente gratuitos para que las personas puedan asistir a estas votaciones, que sin duda estarán marcadas por la pandemia del COVID-19. Primera vez que en nuestro país elegiremos un cargo tan importante como los gobernadores regionales. Acá en la región metropolitana se espera, según han anunciado, que no haya tanta participación ciudadana, por eso la invitación es a asistir a emitir su derecho y su deber a voto, porque no se le exigirá ningún documento, por ejemplo, de comisaría virtual, solo con su carnet de identidad usted puede desplazarse por las comunas que están en cuarentena con la idea que la mayor cantidad de personas posibles participen de estas elecciones que viviremos el día de mañana en 13 de las 16 regiones de nuestro país. Claro, elecciones además que se espera que sean mucho más expeditas de las que vivimos el mes pasado en mayo. Gracias Daniela por ese informe.